Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, primero me parece fuera de contexto, es mejor que hable él, no de esas cosas que son tonterías, ya que tenemos la oportunidad de estar cara a cara mejor, habla, no empieces a desviar la conversación, habla querido, habla, habla, no empieces a desviar la conversación de que que es eso, a nadie nos interesa saber lo que es eso, así que habla, bajo, claro que les interesa, así estás luego, que como no te interesa nada, no sabes de nada, hija mía, vamos a ver. A ver, no, a ver, los hombres, igual que el resto de los animales, tienen unos cromosomas, esos cromosomas, pero es que no nos interesa, es que de verdad, os interesa a todos vosotros eso, lo que va a decir, yo lo que tú digas, yo lo que tú digas, encima lo que no entiendo es como pueden aplaudir a esa persona, vamos, es que no le interesa nada, por no interesarle no le interesa ni las reglas de la ortografía española y así escribe después. Pero si dices que eres cura, ¿cómo puedes descalificar a una persona? Los curas, en teoría, son humiles, intentan apoyar a las personas y no descalifican a las personas. Y tienen caridad cristiana, estoy de acuerdo contigo, a que sí. Y ayudan al prójimo. Exactamente, y ayudan al prójimo. Y yo la estoy apoyando, porque una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Y en su caso, con solo aplicar esa obra de misericordia, yo no daría tiempo para ninguna otra, porque tiene mucho que aprender. Lo que tenga que decir ante un juez, un fiscal, un secretario judicial, eso será lo que vale. A mí no me gustaría que hablara él y luego hablar yo. Que él hablara de qué, de vuestras citas en aquel mebleo, como se llamara aquello. Solamente quiero decir a todo el mundo que siempre he dicho la verdad, que no voy a entrar en detalles de esta historia de la que siempre me he arrepentido, pero puedo decir que si él es sacerdote, ha tenido una relación con lo que ha contigo. Oye, una pregunta, yo no he sido un montaje, no he sido un montaje, nunca he llamado a un fotógrafo. ¿Cómo que no? Usted dijo que era un producto de marketing. No he sido un montaje, nunca he llamado a un fotógrafo y si hubiera llamado a un fotógrafo, lo importante es que fueron los hechos reales. Vale, eso es lo importante y ya está. Está ahí la revista Hablan y dice la señorita Monroy. Oye, a mí déjame en paz, tú lo que te hagas, yo lo que has coñado, así que a mí déjame de rollo. Que yo he venido aquí a hablar con estos periodistas. Pues perfecto.